hola qué tal mis amigos como siempre enviándote un saludo muy especial y deseándote que te encuentres muy bien sobre todo darte las gracias por estar acompañándome nuevamente en este vídeo el día de hoy te traigo unas manualidades súper sencillas y muy fáciles de hacer y son estas cajitas de regalo con luces para la navidad son unas manualidades súper sencillas pero quedan bien bonitas son unas cajitas de regalo que vamos a poner debajo del árbol de navidad así es que quédate hasta el final del vídeo para que veas paso a paso como las hice a lo mejor así también tú puedes escoger algunas ideas y hacer tus propias si estás acá por primera vez por favor suscríbete que es gratis si te gustan mis vídeos compártelo con tus amigos y como te digo siempre no te olvides de darle un like y un comentario para elaborar las cajitas voy a necesitar estos plásticos que sirven para cortar vegetales cinta adhesiva unos palitos de bambú y silicona caliente para esta primera cajita estaré recortando el plástico más o menos hasta donde llega este dibujo esa va a ser más o menos la medida que quiero recortaré cuatro pedazos del mismo tamaño para hacer el cuadrado voy a pegar los lados de los plásticos con esta cinta gruesa de esa manera formaré el cuadrado para la cajita esta es una manera muy fácil y rápida de hacer un cuadrado acá ya tengo la primera parte ahora voy a unir las otras dos que me quedan luego uno a las cuatro y ya terminó muy fácil el cuadradito ya tenemos la cajita formada ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a reforzar le vamos a poner unos palitos de bambú en las esquinas yo tomé la medida más o menos de la caja de cada esquina y ahí le voy a colocar el palito estos palitos los había conseguido hace tiempo en la tienda del dólar para que me quedaran bien pegadas utilice el 6.000 y también la silicona caliente esto me ayuda a que me quede bien resistente la cajita el 6.000 es opcional yo solamente se lo colocó porque pues no sé me gusta como mucho y siempre se lo colocó a todo porque me parece que es una pega muy resistente también recorte unos palitos los cuales lo voy a necesitar para la parte de arriba con esos vamos a reforzar y a formar el cuadrito también le coloque silicona caliente en los lados y también en las partes donde está el plástico también lo pegue bien por ahí para que me quedara no solamente pegado de los palos de las esquinas sino también del plástico le podemos colocar bastante bastante silicona y también bastante ese 6.000 no importa que quede mucho lo importante es que quede bien pegado luego pulimos y eso lo podemos tapar este mismo marquito lo podemos hacer en la parte de abajo pero yo no lo voy a hacer una vez que tenemos ya el cuadrito hecho le vamos a colocar la tapa de la parte de arriba acá ya lo tenemos y como ven queda súper bien resistente voy a utilizar esta malla navideña la compré hace como un año y no la había utilizado podemos utilizar cualquier mallita que tengamos de navidad incluso el tul también se queda bonito así es que para eso hay variedad de cómo nosotros podemos forrar estas cajitas para forrarla estoy utilizando la silicona caliente pero tenemos que tener mucho cuidado al pegar porque nos podemos quemar para eso utilicemos un palito yo en este caso estoy utilizando esta espátula para poderlo pegar bien mucho cuidado porque acá si nos podemos pegar unas quemadas horribles no necesariamente lo tienes que pegar con silicona también puedes pegarlo con cualquier pegamento que tú tengas en casa que sea bien bueno acá ya lo tenemos terminadito pero vamos a tapar estos palitos de bambú y vamos a empezar a pulir para eso voy a utilizar un cartón son unas hojas de cartón que ya vienen con colores este por ejemplo es de color plateado y viene como con un poco de glitter y es bien bonito lo voy a recortar y le voy a poner las tiritas por el lado y de esa manera tapamos y también decoramos un poquito la caja por los lados estas hojitas de cartón las compré en michael's pero también las venden en la tienda del dólar las venden en walmart en diferentes lugares vienen de diferentes colores y son bien económicas si no tienes estos cartoncitos ni te preocupes puedes colocarle también unas cinticas y también se te va a ver bien bonita ahora ya lo tengo listo y le voy a colocar las luces led voy a colocarle dos lucecitas de estas pero lo que voy a hacer es que se las voy a repartir la voy a pegar con silicona caliente por todos los lados y para que me queden bien repartiditas y de esa manera se va no se van a mover y se va a ver mucho mejor y mira cómo se ven así vamos a tener el chance de ir mirando y las organizando y repartirlas bien para que no nos queden como huequitos que se vean luces como por todos los lados le puse dos lucecitas y también se las pegué por el ladito porque no le voy a colocar tapa abajo voy a utilizar esta cinta roja para el moño lo que voy a hacer es que la voy a atravesar de lado a lado y voy a envolverla como si fuera a envolver ya le puse las cintas por los lados ahora en la parte de arriba le voy a hacer un moñito y también quería decirte que no tienen que ser luces led también puedes colocarle las luces eléctricas cualquier clase de luces que tengas a mano este moño en la parte de arriba también es opcional porque si quieres puedes comprar un moño grande y colocárselo también puedes colocarle las flores de navidad en fin acá ya es lo que tú quieras hacer y también le compré unas florecitas de estas de colores plateadas en la tienda del dólar que me pareció bonita y se la quiero poner pero eso será más adelante ahora voy a tomarle la medida a esta cajita porque como pudieron ver la hice casi que a ojo ahora le voy a tomar la medida porque de esa manera me guío para la segunda mide de ancho 25 25 centímetros y de largo me está midiendo 28 centímetros así es que de ancho 25 y de largo 28 ahora lo que voy a hacer que con esta medida ya me guío para tomarla para la segunda cajita esta otra cajita la voy a hacer de va a ser el mismo ancho que es 25 pero de largo va a ser 20 centímetros ahora voy a proceder a marcarlo en los otros plásticos ahora lo único que voy a marcar es el largo que son 20 porque el ancho me va a quedar igual los pedazos de plásticos que me están sobrando no los voy a tirar esos me van a servir para hacer una tercera cajita para estas dos últimas cajitas que me van a faltar también voy a utilizar ese mismo método que es con la cinta adhesiva y con los palitos de bambú otro material que tú puedes utilizar para hacer estas cajitas son los plásticos protectores o los separadores que utilizan para los cuadernos amigos les cuento que este fue el método más fácil que me encontré y no sobre todo lo fácil sino lo rápido y también quedan bien fuertes las cajitas así es que anímate adelante que esto lo puedes hacer bien fácil acá ya estoy colocando la tapa de la parte de arriba ahora lo voy a forrar esta vez lo que hice fue que corte la mallita en cuadritos tomé la medida y así me fue más fácil pegarlo les cuento que estas cajitas las hice porque me enamoré de unas que viene el internet pero por supuesto no me quedaron iguales más adelante les mostraré la imagen ya terminé de forrarlo en un principio pensé colocarle los cartoncitos de otro color ya que tengo de color dorado quería hacerlos diferentes pero luego me decidí y quise hacerlos los tres iguales porque quiero hacer un set de lo mismo pero si tú quieres puedes hacerlo diferente puedes hacerlos de colores diferentes puedes colocarle dorado plateado rojo hay unos colores preciosos eso ya depende de como tú quieras hacerlo como ven fue bien rápido ahora ya lo que estoy haciendo es colocándole la cinta y el moño acá ya lo tengo listo y como ven también le tengo unas florecitas para este compré en la tienda del dólar este paquético que traía tres y me pareció que eran perfectas para colocárselo ahora voy a hacer la tercera cajita con los pedacitos que me sobraron y tienen de largo 16 y como van a ver el ancho es el mismo que es 25 ahora la voy a recortar y solamente los voy a pegar y voy a hacer el mismo procedimiento que hice con las demás acá ya tengo el cuadrito le voy a colocar los palitos y de igual manera la voy voy a forrar y voy a estar haciendo exactamente lo mismo les cuento que para este proyecto he comprado seis paquetes de estos plásticos cada paquete trae dos o sea que fue exactamente para las tres cajitas quería hacer una grande una mediana y una pequeña me salieron exactas este también ya está listo como ven fue rápido ahora la cuestión es solamente pulir ponele todos los cartoncitos las luces el moño y ya facilísimo como puedes ver algo fácil rápido sencillo y económico espero que te guste y te animes hacerlas bueno acá ya terminamos las tres cajitas ahora vamos a ver el resultado final lo que nos va a ver 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!